No me pidas que cambie Mi forma de ser No me digas las cosas Que tengo que hacer El camino es difícil No me voy a perder Y si caigo me levantaré No me atrapa el fantasma De la desilusión Prefiero la vida A la resignación Solo puedo cantar Desde mi corazón Quiero que me acompañes Necesito tu amor Sin perder mi libertad Necesito tu amor Convertir mi soledad Necesito tu amor Para darte un buen lugar Estarás donde voy Porque yo necesito tu amor Entre tanta locura Tanta especulación Me refugio en mi mundo Y me siento mejor Cuando vuelvo a salir Atravieso el dolor Me hace falta un abrazo Necesito tu amor Sin perder mi libertad Necesito tu amor Compartir mi soledad Necesito tu amor Para darte un buen lugar Para darte un buen lugar Estarás donde voy Porque yo necesito tu amor Porque yo necesito tu amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.